Bien, que estaba en primer lugar saludando a usted, doctor Iván Agudelo, que muy especialmente, digamos, puedo decirlo, le ha puesto el alma a este proyecto de ley, donde ha querido dejar reflejado justamente que hay unos temas que sin duda alguna ayudarían al fortalecimiento del sector. Y pues por supuesto saludar a todos los congresistas que se encuentren y que vayan a estar conectados y muy especialmente a los gremios, a nuestros empresarios del sector que siempre participan muy activamente como actores principales en todo este espacio. Igualmente al superintendente de transporte que se encuentra acompañándonos en la sesión del día de hoy. Muy bien, voy a ser muy concreta por el tiempo que tengo para referirme especialmente al proyecto de ley 266 de 2020, por medio del cual se ha establecido el régimen o se establece el régimen regulatorio del sector transporte. Y aquí muy importante que esta propuesta legislativa que se está presentando a todos hoy en esta audiencia pública, en ella se destaquen algunas características que nosotros creemos no es menor. Lo primero, no solamente su contenido, sino un contexto que nos parece muy relevante y es el grado de socialización que está teniendo este proyecto. Hay que recordar que no solamente hoy se han abierto estos espacios, sino que ya se ha pasado por un par anteriormente en la ciudad de Bogotá, en el mismo Congreso de la República, adicionalmente en la ciudad de Bucaramanga y hoy de manera virtual mucho más abierto y presto a todos los actores. Saben muy bien todos ustedes que desde el sector transporte nosotros apoyamos que estos proyectos que impactan a los actores del sector sean conocidos por ellos, sean retroalimentados por ellos mismos, por todos nosotros. De manera que en esos términos creemos que hay que resaltar estos escenarios que permiten que en audiencias públicas podamos conocer los detalles y podamos conocer las diferentes posiciones de los actores, como bien lo vengo indicando. Hay unos objetivos muy claros y específicos. Nosotros destacamos como en el artículo, en los 87 artículos que bien mencionaba el senador Agudelo de esta iniciativa legislativa, pues se contribuye especialmente a tres principios que son fundamentales en este sector y en cualquier sector y vale la pena rescatarlos. Primero, la formalidad. Segundo, la seguridad que va a generar, que podría generar. Y tercero, la legalidad. Son tres elementos, tres principios fundamentales que sin duda alguna deben ser el derrotero principal. Formalidad, seguridad y legalidad. Bajo ese supuesto, si me permiten, voy a hacer unas precisiones de la mayor relevancia respecto a los aspectos que consideramos robustecen y hacen eficiente no solamente el régimen en particular, sino a la autoridad de supervisión que acompañaría, que lideraría este régimen. En primer lugar, pues el proyecto determina esas conductas que dan lugar a infracciones, aclarando sin lugar a duda cuáles son los términos, las cuantías, la autoridad competente, cómo aplicar las sanciones, el procedimiento establecido. Mire, el artículo 83 además establece los criterios para la graduación de las sanciones. Y eso es, todos estos elementos que acabo de mencionar son los que sin duda alguna, en conjunto, unidos, no pueden ser uno o unos de ellos. Todos ellos son los que van a generar que se logren los tres objetivos que estaba mencionando antes respecto a la seguridad, respecto a la legalidad. Miren, esta circunstancia además, si me permiten ser algo rigurosa desde el punto de vista jurídico, no está siendo más que reconocer lo dispuesto por el Consejo de Estado mediante concepto del 19 de marzo del año, del presente año, donde ha indicado que existe, perdón, del año 2019, donde indica que existe un régimen, debe existir un régimen que responda al debido proceso sancionatorio. Y claramente dice, expresamente indica, debe describir la conducta o el comportamiento que da lugar a la sanción. Segundo, debe determinarse cuál es la sanción frente a esa conducta. Tercero, debe indicarse la autoridad competente para aplicarla. Y cuarto, debe establecerse el procedimiento a seguir para su imposición. Son condiciones, sin el cuaderno, que tienen que cumplir un régimen de estas características. Y si ustedes leen con detenimiento el proyecto de ley, pues está respondiendo justamente a estos derroteros que ha fijado el Consejo de Estado para el efecto. De otra parte, quiero resaltar el artículo séptimo, donde se refuerza la autonomía administrativa de la superintendencia de transporte para ejercer de la mejor manera posible las competencias delegadas por el presidente de la República, lo que sin duda alguna permitirá avanzar en el desarrollo institucional que demanda el sector transporte. Ustedes mismos, actores del sector, han sido voceros principales solicitando que haya mayor contundencia de la superintendencia, que tenga mejores y mayores instrumentos, herramientas para poder hacer más efectivas sus decisiones. Aquí están dadas esos elementos, de manera que por eso es que resaltamos este punto. De otra parte, se dota también a la superintendencia de mayores elementos para que pueda ejercer de manera eficiente y oportuna sus funciones. Mire, por ejemplo, hace referencia a los instrumentos institucionales como, perdón, le mantiene la personalidad jurídica y la autonomía. Tiene unos instrumentos jurídicos además, por ejemplo, le otorga por vía legislativa la descripción clara de sus funciones, competencias, infracciones, sanciones, procedimientos. Eso además, más que fortalecer a la entidad, robustece la seguridad jurídica para el sector, para que los transportadores en un momento dado sepan exactamente cuál es el escenario en el que hay sanciones, en el que hay conductas que deben ser sancionadas y, por supuesto, en caso de que así sea, que lleve al procedimiento que finalmente permita dar decisiones al respecto. Y además, le da un tercer bloque de instrumentos, que son los tecnológicos, cuando establece herramientas para el ejercicio de sus funciones, donde la tecnología de la información y las comunicaciones, pues, asegurarían esa inmediatez y la eficacia en sus labores que sin duda alguna se necesita. Además, puedo resaltar que se introducen aspectos relacionados con la nueva forma de ejercer esas funciones atribuidas a la superintendencia. Es claro que se espera que haya una función mucho más preventiva que represiva. Y esto, ustedes bien lo saben, no es novedoso para nosotros. El gobierno nacional siempre ha tendido, ha preferido, le ha dado una mayor relevancia a las políticas de carácter preventivo que a reprimir. De manera que aquí queda claro, se imprime esa huella en este proyecto de ley que para nosotros es absolutamente positivo. Un elemento fundamental para que todos reflexionemos al respecto, no es un proyecto de carácter punitivo. Al contrario, si vemos en su integridad el proyecto, guía la actividad preventiva y provee herramientas para acompañar a la mejora del desempeño de los actores del sector. Al tiempo, pues también está protegiendo el derecho fundamental al debido proceso administrativo puntualmente de quienes puedan ser sujetos sancionables. No se trata de sancionar por sancionar, de iniciar procesos por iniciarlos, sino de tener la certeza de en qué conductas, con qué sanciones, ante qué autoridad y con un procedimiento específico. Y eso está pasando aquí. Igualmente, consideramos que es preciso, pues como lo indica el proyecto y su justificación, la implementación de procedimientos adecuados a la realidad del sector de transporte en Colombia. Sí, acá tenemos una propia realidad y no podemos ignorarla. Tiene unas fases que se ajusten a los requerimientos constitucionales y legales vigentes, donde se garantiza, sin duda alguna, debido proceso, presunción de inocencia y la buena fe. Estos tres elementos se denotan, se resaltan y nosotros también especialmente queremos dejar claro que así debe ser como bien en la justificación se ha hecho referencia. Contiene además el régimen de protección al usuario del sector transporte. Este es, sin duda alguna, un gran avance en el sector transporte. Hemos visto cómo el usuario del sector es, pues, un protagonista fundamental en la participación del sector y que, sin duda alguna, es con ellos que en la medida en que se les transmita esa certeza de la participación de todos los actores, en que se reconozca sus derechos, en que además se reconozca esa debilidad de ellos frente a los empresarios del sector, que es la regla general. Esto no es la excepción, esto es el principio constitucional en materia de protección de usuarios. Entonces, pues, aquí se está viendo reflejada y se ve reflejada de una manera absolutamente ecuánime, donde se le reconoce unos derechos, pero es claro, además, que tienen que cumplir con unos deberes. Así las cosas, sin duda alguna, para ir cerrando de manera muy general en relación con el proyecto de ley 266, insistir, no es un proyecto de carácter punitivo. Al contrario, insisto, es una guía activa de manera preventiva que provee, pues, herramientas claras, seguras, para que todos en el sector, sin distinción, desde la autoridad, los empresarios, hasta los usuarios, entiendan que se estaría contribuyendo a la formalidad, la seguridad y la legalidad del sector. Siendo así, sí estaría dando por terminada mi intervención. Senador Agudelo, muchas gracias por este espacio y muchas gracias por generar estos momentos en los que, sin duda alguna, permiten que se nutra mucho más esta clase de proyectos legislativos. Usted bien lo ha dicho, es construir consensos, literalmente lo digo, construir consensos, sí, y creo que esa construcción solo se logra con esta clase de actividades a buena hora. Aquí estamos presentes como gobierno nacional, queremos también escuchar todas las intervenciones, estaremos todos muy atentos durante la jornada para que redunde, también en sus palabras, para que redunde el beneficio de los usuarios y de las empresas del sector. Muchas gracias. Procedo, senador. Muchas gracias. En primer lugar, referirme a su solicitud, bien recibida, digamos, de hecho creo que es hoy por hoy uno de los temas principales que estamos abordando en el sector transporte para el tema de pasajeros puntualmente. Casualmente el día de ayer tuvimos reunión con todos los gremios y volvíamos a abordar el punto donde justamente los invitábamos a ayudarnos a trabajar en torno a los conceptos técnicos para el efecto. A la fecha la decisión es tomada en Colombia en cuanto a que se quiere proteger la salud y vida de los colombianos en todos los escenarios. Digamos, nosotros no somos la excepción, por el contrario, aquí la excepción es la del metro y no dos metros de distanciamiento. El distanciamiento ha sido uno de los derroteros en los cuales se ha logrado concluir que se minimiza el riesgo del contagio del virus. De manera que, por supuesto, estamos abiertos, prestos a recibir toda clase de elementos que nos puedan ayudar a ello. Algunos gremios ya están trabajando muy activamente en esa clase de elaboración conceptual porque, como usted bien lo mencionaba, sí, efectivamente hay experiencias en otros países donde han tomado la decisión de abrir la capacidad al 100%, pero haría yo dos precisiones. Lo primero, sin argumentos técnicos que nos permita por lo menos traer esos mismos argumentos que serían absolutamente válidos porque, digamos, el ser humano no varía por el país en el que se encuentre, pero esas decisiones en esos países no están fundamentadas técnicamente, son decisiones simplemente que han tomado los países. Y, segundo, con la particularidad que en dos de esos países en los que se nos ha hecho saber, pues la experiencia en materia de salud es bastante negativa. Luego evidencia la preocupación en el tema, pero es un hecho que estamos evaluando el punto que queremos seguir trabajando sobre ello. Nosotros no descansamos hasta que logremos que ese espacio se abra porque entendemos lo que implica de todas formas para el sector. Seguimos trabajando conjuntamente, como les digo, ayer además públicamente parte de los gremios que están en ello lo compartieron y se haría público, por supuesto, porque el trabajo es para todos en todo este aspecto. Lo segundo, sea referirme al proyecto de ley, como lo decíamos previamente al inicio de esta sesión, el senador Agudelo, el senador Sabaraín, y a todos los que se encuentran aquí conectados, quienes han acompañado la sesión, digamos, muy rica, muy jugosa en participaciones de gran altura, no solamente de las autoridades, el contralimidante, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el superintendente y, en fin, en general, todos los representantes de gremios que hoy han acompañado esta sesión permiten ver cómo todo es susceptible de mejora y, por supuesto, que creo que aquí han dejado planteados varios temas que, en términos generales, pueden ser trabajados para optimizar el proyecto de ley. Creo que, justamente, esa es la actitud que tiene el senador Agudelo y, pues, justamente, para eso estas audiencias permiten que haya, digamos, esa dialéctica entre todos los actores que participamos. En términos generales, entendimos que hay un apoyo al proyecto de ley, lo cual, pues, habla por sí solo. Creemos, excusas, creemos sin lugar a dudas que, justamente, estamos en el momento en que, históricamente, ha evolucionado ya el tema, se conjugó, además, con pronunciamiento del Consejo de Estado, ya trasciende, digamos, a la propia rama ejecutiva, la jurisdiccional y ahora la legislativa está respondiendo a ese llamado, inclusive del mismo Consejo de Estado, y las circunstancias que se están viviendo en el sector, pues, llaman mucho más a que la legalidad sea el derrotero principal. Disposiciones como estas, donde hay un vacío muy importante, pues, tienen buen recibo. Recuerden, en ello, pues, estaremos insistiendo para todos los efectos y en todos los escenarios. Un proyecto de esta naturaleza, sin duda alguna, contribuye a la formalidad, a la seguridad y a la legalidad. Y si hay formalidad, seguridad y legalidad, quien más gana, justamente, es el sector, y sobre todo el sector, que es legal, que está cumpliendo con todos sus requisitos, de manera que hacer un llamado a que se trabaje en torno a estos principios, en torno a un proyecto que responda a los criterios, pues, que así han sido, además, indicados por el mismo Consejo de Estado. Describir la conducta, determinar la sanción, la autoridad competente y el procedimiento. Entonces, senador Agudelo, senador Sabaraín y a todos los que nos acompañan, muchas gracias por invitarnos para participar activamente en este proceso y cuenten con nosotros que siempre estamos en actitud de contribuir y de construir para bien, pues, del sector. Todo lo que podamos trabajar en apoyar esa construcción de consensos, como dice usted, senador Agudelo, pues, a buena hora se puedan realizar. Muchas gracias. Muchas gracias.